La vida de Calabacín Y bueno, esta coproducción entre Suiza y Francia es toda una verdadera delicia, una película que se disfruta, que nos atrapa porque es cálida, es creativa, es sensible, pero no es ni cursi, ni melosa, ni chantajista. Es un relato que aborda la historia de un niño que al quedar huérfano es enviado a un orfanatorio y donde se ve también la relación y la convivencia con otros niños y donde también va a ilusionarse con otra de sus compañeras. La película es de una duración muy corta, lo cual es una virtud, solamente poco más de una hora y es precisamente en su sencillez radica sus cualidades, su virtud. La película fue nominada este año al Oscar a la Mejor Película de Animación y también fue la representante de Suiza para el Oscar de Mejor Película Extranjera. Y bueno, una vez más se confirma que la animación es el género de vanguardia del cine contemporáneo y como siempre he comentado, una buena película para niños será siempre una buena película para adultos. Así que sin duda muy recomendable, muy atractiva en nuestra cartelera este film de animación La Vida de Calabacín. Me da mucho gusto saludarlos y hasta la próxima.